Me encuentro con dos integrantes del grupazo Guardianes del Amor Pues hacía falta la sonrisa mano Como 7 años que el programa hecho de Juan Contreras No disfrutaba de esa sonrisa Bueno Arturo, fíjate que estamos de verdad Celebrando en grande porque Pues Guardianes del Amor Ya han dejado huella como le dije anteriormente Y siguen dejando con su música Pues aquella canción que toda la raza Pues yo que puedo decir, son tantas las canciones Pero una que por ahí oigo a la gente chiquitita Que les quedó también muy bien Aparte de eso, que otras canciones hay tú La del Titanic El Titanic que fue un real Sí, esa es clásica ya y ahorita la vamos a tocar Este, Amor escribe con llanto De las primeras, El perro, el gato y yo No puede faltar, Cuatro palabras No, si hay muchas, tenemos fácil unas 12 canciones así Muy reconocidas Ah, ya La de tu cárcel La de que no quede huella Bueno Arturo, es de verdad Bueno una pregunta que quisiera yo hacerte ¿Crees tú? No hay seriedad No hay seriedad Aquí no hay seriedad Ah, bueno no hay seriedad Fíjate que hoy como que te ríes mejor Mucha gente pensaba que cuando rebajaste de peso No iban a hacer las sonrisas igual No, estoy ampliando el tanque otra vez Para que tengan la... ¿Cómo se llama? La resonancia Bueno aquí entre nos ¿Hasta cuánto llegaste a pesar? ¿Cuántas libras o en kilos o libras más que tú? Estamos en un país donde aquí se pesa por libra Ah, pues yo creo que estaba casi 500 libras y bajé a 250 libras 240 libras Ay, oye, no fue cosa fácil, ¿verdad? No, no, no fue Fue una decisión que tomé de hacerme engrapado del estómago Me funcionó muy bien En los últimos, porque ya tiene 12 años eso Entonces los últimos 11 años para acá Porque en un año perdí todo el peso Y 11 años para acá he aumentado como unos 30 libras, 40 libras ¿Pero llevas alguna dieta rigurosa? En principio sí, ¿verdad? Pero me gusta comer, mi mente sigue pensando como gordo Y pues ahí estoy echándole ganas Bueno, oye hijo ¿Cómo le hacen para soportarlo a este con tanta sonrisa? Además todavía no cantamos, estoy pensando que vamos a cenar Sí, sí, sí Ahí vamos a veces en la camioneta y se va comiendo ahí sus cosas Arturo Entonces pues sí, ahí también le hacemos segunda a nosotros con los monchis Ahorita en estos tipos de eventos convivimos con todos los cantantes y todo Y ellos dicen, ¿sabes qué? Los cantantes como Oscar de la Mafia y todo Y dicen, ¿sabes qué? No me gusta, no puedo comer porque luego después no puedo cantar No me gusta comer porque luego no puedo cantar Y ellos lo contaron Sí, no me gusta cantar porque luego no puedo comer Bueno, ¿qué es lo que traen en este momento, Gray? Son bastantes años sin vernos, sin tener el gusto de grabarlos Y que por medio de este programa ya con 17 años Pues puedan saludar a toda esa gente bonita con su estilo, sus canciones, sus sonrisas ¿Qué es lo que hay en puerta? ¿Qué es lo que traen en todos estos años? ¿Material nuevo? Bueno, ya tenemos en diciembre va a ser dos años que grabamos el más reciente disco Es un disco de concepto, de éxitos de los ochentas, al estilo de nosotros Canciones como de Emanuel, de Ricardo Montaner, José José Y salió muy bonito el disco Pero ahorita los tiempos están difíciles para que te toquen en radio y todo eso Pero es un bonito disco, si lo pueden encontrar El disco se llama Amor, no me ignores La canción que había cantado Camilo Sesto Y es un bonito disco Yo creo que les va a gustar mucho Si lo pueden encontrar porque en radio no lo van a escuchar Yo te aseguro que Música Música Gracias por ver el video.